I Hola, ¿es español? Sí. Ah, bueno, no, yo no sabía, nadie me dice que está en español. Español, ¿usted habla español? Claro, pero soy inglesa. Inglesa, bueno, yo soy de Mallorca. Ah, de Mallorca, está muy bien. ¿Vas a ir con todo esto, no? Vamos a ir con todos. ¿Usted viene o se queda? No. ¿Se queda? Lo siento, lo siento. Que no vienes. Bueno, foto es... Espérense, espérense. Ah, espérense. Ah, espérense. Ah, espérense. Ah, espérense. Ah, espérense. Ah, espérense. Bueno. Ah, espérense. A ver. ¿Qué te va a matar esta noche? La batería está en el barco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso. Por eso. Por eso. Porque va el vídeo. ¿Ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué?